Y la intrusa vino a buscar a un animador de televisión que es, bueno, a todo dar definitivamente. Tito, Tito, hola Tito, ¿dónde está tu dueño? Genial, le tocó la puerta. Me ignora el perro. Vamos a tocarle la puerta. Hola, chico, yuju, hola, hola. No, María. Pero ¿por qué esa cara de odio, de fastidio? No, 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 lo que pasa es que tengo que salir mañana ahorita, ¿qué pasó? Si tienes que ir al canal, yo tengo que entrar a tu casa. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la intrusa. ¿Y por qué yo? Hola. Hola, chico, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal? Nada, que cómo estáis, cierra la puerta, yo quiero entrar. ¿Por qué vas a entrar? Porque tengo que entrar a ver todo. ¿Hasta la sala? No, arriba. ¿Arriba, seguro? Todo, todo. Tito ya me dio que sí. Ataca, Tito, ataca. Ataca, ven. Es un pan de dulce. Júcale, júcale. Me hace quedar mal, no me hace caso a ver. No muero, no va a hacer nada. No va a hacer quedar. Mi vida, gracias por abrirme la puerta de tu casa. Ay, Dios, no sé en qué me estoy metiendo. Preséntame tu hogar. Te presento a mi mono, usted ya tiene una experiencia con mi mono. Odio ese mono, me da mala suerte, no me gusta. El llabelo a la entrada de la casa, para que nada se pierda. ¿Sabes qué es una casa de solteros, una casa pequeña? Te presento a mi familia, mi mamá, mi mamá y mi papá, mi hermana con su esposo. Ahí está, para no olvidarme que empecé en combate. Ahí estoy porque me creía... ¿Cuántas horas de gimnasio? Cuarenta minutos, no paso dos horas metido en el gimnasio, porque tengo un entrenador que en cuarenta minutos me saca la madre y ya está. Suena fácil. Cuando quiera podemos entrenar. No, gracias, paso. Está bonito, está chillón, está como colores vivos. Yo soy medio colorinche, por si acaso. Yo también. Colorinche. Me gusta el color. Ahí está. Ahí está. O sea, me vas a ir criticando, más o menos. La cocina. ¿Cocinas? Sí, por supuesto, yo cocino. ¿Qué hay hoy día de almuerzo? Hoy hay pollito. Ahí está. ¡Oh! Pollito. Arroz integral, por si acaso. Uy, no, eso es durísimo. Eso es durísimo, eso no pega. No, ¿cómo que...? Eso es una piedra. ¿Nunca has probado el arroz integral? Prueba. A ver, abre la boca. Arroz integral. Pruebe el arroz integral. ¿Qué está bueno? Dependiendo que no hagas. No, a mí no para el niño me suena duro. El arroz integral que no puede afectar bastante. ¿Sabes que no he almorzado? Refrieradora. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué es esto? Ahí está. Lo que pasa es que aquí... Sangre. No, esto es mora. Sangre. Esto es mora. Lo que pasa es que las cosas, para que no se dañen, compras la mora, la preparas y ya las tengo hechos funditas. Miren, pues, cuando quiero nomás... Eres un chico ordenado. Dale. Me toca, me toca. Todo esto por entrenamiento, si vas a ver ahí pollo, carne, siempre ese tipo de cosas. Siempre proteína. Sí. Es más, debería prepararte un juguito, ¿te parece? ¿Quieres jugo de detox o jugo de limón? Lo que sea rápido. Una limonada mejor, ¿ya? Yo te voy a decir algo. Todo está dependiendo de cómo lo prepares y el tiempo que lo hagas licuado. Al estilo oreja. Pruébala. Me dices qué tal. Salió amarga, dirá la verdad. No. Está súper rica. Me gusta limonada heredita. Le gusta. Ya vengo. Le gusta. La dejamos aquí. Gracias, Mariana. Eso ha sido todo. No, 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 no. Gracias, Mariana. No, para arriba. ¿Por qué arriba? Pero ¿por qué el cuarto, Mariana? ¿Por qué el cuarto? El cuarto no. Síganme los buenos. Qué lindo cuarto. ¿Te gusta mi cuarto? Me gusta. Es como acogedor. La mayor parte del tiempo que estoy en la casa la paso en mi cuarto. Entonces mi cuarto tiene que ser... ¿Y tienes tu refri? Tengo mi refri. ¿Qué tienes tu refri? Todo de beber. Todo de beber. Todo cosa de beber. Saludable, saludable. Es un chico saludable. Permiso. ¿Qué vas a hacer? Probarla, pues. Vas a probar la cama. ¡Qué rico! Despiértame en media hora. Sígueme. Vamos a los cajones. ¿El clóset? ¿Cajones de qué? ¿Cuál es tu ropa preferida? Mi ropa... La verdad que... Eres ordenado. Todo está ordenado. Eres ordenado. Aquí están los cinturones. ¡Míralo! Reggio me cacheteó. Ahí está. Aquí están los pañuelos para los ternos. Ahí están los boxers. A ver, a ver, a ver. Los boxers no. A ver. Sal. No me hagas ser grosera. Aquí entras. Sí, ahí entro. Pero entras con vaselina, pues. O sea, te subes al clóset, te pones vaselina, te lanzas y entras en el calzoncillo. Está escondido todo antes de que yo venga. Eres bien folclórico. Rayas, colores de todo. Acá hay más rayas. Yo sigo insistiendo que están pequeños. Ya vi suficiente calzoncillos. ¿Tienes 500? Ya, ya. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí están las corbatas. Oye, qué bestia. Corbatas, lazos. ¿Qué tal me veo? Ahí está. Ustedes lo hacen con una facilidad, pero no es tan fácil como se ve. Es fácil. Lo que pasa, Mariana, que ya te programas para no hacerlo bien. Estoy negativa. Estoy en negación. Estás en negación. Me encanta este chico, definitivamente. ¿Cuántas gorras tiene? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la mayoría de esas gorras son regaladas. Aquí está el saco más criticado. Cuando fui al matrimonio de la bomba. Ahí está. Me dijeron que me lo había prestado ticotico. Dijeron que me lo prestó no sé cuántos payasitos. Bueno, en fin. Cuando uno trabaja en televisión se puede dar el lujo de romper un poco esquema. Y lo vamos a ingreírse. Que Jorge Heredia tiene que irse al canal. Entonces le tenemos la loncherita con su pollito y su arroz dietético. Ahí está, María. Más ingreimiento no puedes pedir. No me dijiste si te gustó la limonada. Mira, que con mucho cariño tienes una limonada. Me gustó el arroz integral y me voy a quedar comiendo. Así que vaya con... ¿Te vas a quedar en mi casa? Por supuesto. Por favor, no hagas diabluras. No, para nada. Mira que ya no vas a encontrar nada. Yo voy a seguir buscando. Tú tranquilo. Si no fuera porque tengo que tomar el canal. Vaya, chimé bastante. Que le vaya bien en el canal. Bendiciones. Chao. Cuidado, María. Adiós.